Pensamientos cristianos. Presión por A. W. Tozer. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para presionar, una persona se proyecta hacia la mente y conciencia de otras personas creadas a la imagen de Dios y las fuerzas psicológicamente a hacer algo que no tienen ninguna razón particular para querer hacer. No tienen ningún interés básico en ello, ni ninguna razón satisfactoria para hacerlo, pero están bajo presión. Si no tienen una razón para hacer lo que hacen, no sabrán por qué están involucrados. Cuando salgan de ello, no estarán seguros de haber estado en el tema, y todo el proceso produce una religión débil e invertebrada. Esto viola la ley de la naturaleza humana, que dicta que todos los actos válidos deben surgir de un impulso natural o una mente convencida. Un ejemplo de impulso natural es cuando tienes hambre. Puedes estar muy hambriento, pero el hambre no tiene un alto contenido intelectual. Nadie tiene necesidad de levantarse y decir, ahora todos los que estén hambrientos, levanten la mano. Tú sabes que tienes hambre y simplemente sales y comes. El hambre es un impulso natural. Otra razón legítima para actuar es una mente convencida. Estoy convencido de que debo hacer algo y lo hago porque tengo una convicción de que ha de hacerse. Estos son los dos únicos motivos para hacer algo. Si esfuerzo a las personas mediante presión psicológica y los arrastro a hacer algo porque son demasiado débiles para resistir, he violado su naturaleza. Nuestro enfoque para hacer que la gente salga del estancamiento, por tanto, no debe ser presionarles a hacer algo que no quieren hacer. En lugar de eso, debemos presentarles la verdad y dejar que el Espíritu Santo los impulse a querer. Traducido de un texto por A. W. Toter. Que el Señor les bendiga.